Hola, buen día. Hoy presentaremos la torreta de señalización modelo MT5C-3AL-3 de la marca Menix, la cual es una torreta de tres colores, rojo, amarillo y verde. La alimentación es de 24 volts, puede ser tanto en corriente alterna como directa y lo que es la conexión es por medio de cable. La configuración puede ser tanto intermitente o fija. El poste y la base se vende por separado.